¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un excelente domingo. Miren mis pelos de loco dominical. El día de hoy les traigo un video muy interesante. Es sobre la diferencia de el sellador base agua, sellador acrílico y la cera. Comenzamos. Ahí tengo atrás tres lositas que vamos a usar. Miren amigos, como les decía, vamos a usar estas tres losas. Esta es la primera. Acabado sal. Muy bonita quedó. Si no vieron el video, les pusimos cómo la hicimos. Se le agregó sal de... ¿Cómo se llama? De Cuyutlán. Y vean qué bonita se ve. Se ve así brillosita por la misma sal, pero ya está lavada, ya está lista. Por acá tenemos esta otra losa, que es una losa deslavada con piedra de río. También bastante bonita. Ya la colamos hace tiempo. Mírenla, qué bonita está. Ahorita les voy a decir qué le vamos a poner a cada losa. Y vamos a poner la cámara para que vean tiempos de secado y todo, que no hay truco. Y esta última, que es una de mis favoritas, una que me encanta, es una losa con grano de mármol desbastada. Vean nomás chulada. Así que estas son las tres invitadas. Adicional a esos tres invitados, tenemos los tres productos. No va a caber la brocha, pero bueno, ahorita nos las vamos a ingeniar. Aquí tenemos nuestro sellador acrílico, vaso solvente, sellador base agua y cera. Tenemos estos tres productos. Ya se me ven confundidos. Son muy similares la cera y el sellador base agua. La diferencia es que la cera es poquito más azuladita y el sellador base agua es poquito más espeso. Y pues el sellador acrílico, ya saben, es totalmente transparente. ¿Qué va a consistir esto? Primera piedra, acabado sal. Vamos a ponerle, quiero que tenga un efecto natural. Vamos a ponerle nuestro sellador base agua a nuestra piedra con piedra de río. Nuestra losa con piedra de río. Le vamos a poner sellador base solvente porque quiero que las piedras luzcan, ¿verdad? Como aquí tenemos un ejemplo de una que ya tiene base solvente y base agua. Si se fijan, son diferentes. Efecto húmedo, efecto brillante. ¿Verdad? Y a la última, a mi favorita, le voy a poner sellador. Perdón, cera, perdón. Unas manos de cera. Entonces, pues, no se diga más. Vamos a darle. Amigos, disculpen, había hecho un timelapse para que vieran cómo aplicaba todo. No se grabó, no sé por qué. Pero bueno, miren, vamos a explicarlo detalladamente. Esta es la... Déjenme volteo para que se vea si la toma. Bueno, estuve haciendo sin grabar. Esta es la losa acabado sal. Está fresca. Le pusimos una mano sellador base agua. Véanla. Para darle el efecto húmedo. Pero vean qué bien se ven los poritos de la sal. ¿Cómo la aplicamos? Vamos a explicarlo. Que no se vio. Pero fue muy simple. No les quiero asegurar. No, esta es la... Perdone. La cámara, la voy a dejar aquí un poquito. Para que vean cómo fue que la aplicamos. Incluso le vamos a dar otra manita de una vez. Porque se nos borró el video. Entonces tenemos nuestra brocha. Base agua. Como no cabe en mi contenedor. Pues le pongo un chorrito. Toda la losa. No mucho. Y sin salpicar. Movimiento natural. Y tratar sobre todo. Que todos los poritos donde está. Nuestro acabado sal. Penetre. Eso es fundamental. Aquí como hay es una losa. No estoy siguiendo un sentido como tal. Pero les recomiendo. Que lo hagan cruzado. Siempre que sellen. O en W. Para que no queden los manchones. Entonces este sellador. No suele dejar muchos manchones. Porque. El concreto lo absorbe. Y es un protector. Además. Este sellador base agua. Se lo recomiendo. Si su piso. Va a estar expuesto. Al agua. O va a ser una zona muy húmeda. Este sellador les va a resultar muy bien. No huele fuerte. No tiene un. Olor muy fuerte. Ay se me. Despedazó aquí el del acrílico. Y se está haciendo un relajo. Ahorita lo junto. Este. Como les digo. No huele fuerte. Déjenme junto el acrílico. Voy a cortar poquito. Aquí. Para que vean el cochinero. Vean. Este es el sellador acrílico. Vean. Como quemó el vaso. Prácticamente. Que es un sellador base. Solvente. Súper fuerte. Lo derritió. Ahorita lo voy a limpiar. Y vean. Esta si no necesito otra mano. Como lo aplicamos. Igual. Con una brocha. Nada más. Cuidando. Que. Vean que bonito queda. Aún está muy fresco. Por eso se ve así. Este tarda mucho más en secar. Se recomienda para superficies abiertas. De alto tráfico. Y que no estén con mucho contacto con el agua. Porque se puede blanquear. Verdad. Y la cera. Pues ya saben. Vean nomás esta losita. Como la aplicamos. Con un trapito. Así. Déjenmela. Le voy a dar otra manita. Este trapito. Está humedecido con cera. Nada más así. Miren. Así. Ya lo han estado viendo. Este producto. Mucho más que otros. Otra manita. Le vamos a dar a todo. Este es económico. Inoloro. Fácil de aplicar. Se recomienda para pisos pulidos. Pisos. Así como este. Desbastaditos. Y elementos de concreto. Que se quieran mantener. Este. Naturales. Este también se los. Voy a poner ahí el trapo. Ya ni modo. Se se ha hecho a perder. Para que el sellador ya no. Ya no siga corriendo. Le vamos a dar otra manita. Vean nomás. Como lo derritió. Si no es base solvente. Este vasito. Y son vasos. Buenos. Vean como lo derritió totalmente. Este. Voy a aprovechar el sellador. Que quedó aquí. Para darle una manita. Vamos a ver si no lo pinta. Una mano adicional. Para que vean como se aplica. Miren. Este. Es importante. Si. Llevar un sentido. En esta piedra. A lo mejor no importa tanto. Pero. En los estampados. Si. Y yo les recomiendo. Que hagan esto. Que sea en este sentido. Imagínense. Que esto es un rodillo. Nos vamos así. Y después. Antes de que seque. Con ese mismo. Así. Cruzadito. De esta manera. Van a hacer que el sellador. No se vean las líneas. Agarren el corte. Cortecito. Parejo. Despacito. Y con buena letra. Siempre se los he dicho. A los coladores. A veces el estampado. Puede quedar perfecto. Pero si no. Hacen bien el sellado. Lo arruinan totalmente. Entonces. Bueno. Vamos a dejar que sequen. Una hora. Para mostrarles. Como quedan. Ya totalmente secas. Y sobre todo. Que se le baje. Peso blancoso. Que el sellador. Va a hacer agua. Así es. No se preocupen. No crean. Que va a quedar blanca. La losa. Simplemente. Pues está haciendo. Su reacción. Entonces miren. Ahí tenemos las tres. Junto con el sellador. Que se derritió. Disculpen. No pudo haber timelapse. Voy a dejar un timelapse. De el secado. Y de la limpieza. Continuamos. Bueno amigos. Este. Este. Vamos a hacer un breve inciso. En lo que seca. Este. El sellador que más tarde secar. Acabo de mencionar. Es el base solvente. ¿Por qué? Porque pues. Es mucho más abrasivo. Ya vieron como derritió el vaso. Vean. Estuvo un poco complicado limpiar. Y. Pues obviamente. Lo que más rápido seca. Pues es la cera. De hecho ya está. Prácticamente seca. Si se fijan. Ya no se siente de lo pegajoso. Y. Resalta. El aspecto de la losa. Pero mantiene un efecto. Natural. Pero bueno. Ese no es el tema ahorita. Miren lo que me traje. Vamos a. Ver si podemos. Ahí están los moldes atrás. Hacer aquí la toma. Miren. Tengo esta piedra. Que le colamos nosotros. Fíjense. Atrás está lista. Para pegarse. Son piedras. Que colamos con moldes. De fibra de vidrio. Que suelen ser usadas. Para detalles. En los estampados. Que tiene de ventajas. En nuestro sellador base agua. Y el sellador acrílico. También se puede. Pero el base agua. Me gusta mucho más. Para esto. Que podemos. Entintar. Miren. Vamos a poner este cartón. Para ya no hacer. Más manchadero. En nuestra mesa de pruebas. Aquí tenemos ya. Pues nuestra piedra. Es de concreto. Concreto. Y. Tenemos nuestro sellador base agua. Fíjense lo que vamos a hacer. Fíjense. Miren. Perdón. Tenemos. Sellador base agua. Ponemos un poco de pigmento negro. Es. Color puro. Pigmento negro. Obviamente. Marca Schaaf. Color integral. Colores. Son colores minerales. No son colores orgánicos. Fíjense. Lo batimos tantito. Sí. Nuestro sellador base agua. Miren. Un grisecito. El color que quieran. Yo la quiero que quede grisecita. No quiero que quede un negro. Negro. Capopote. Un grisecito. Que le eché nomás. Poquito color. Vamos a ver. Ahí está la prueba. De que ya agarró. Miren. Para que vean. No me pueden hacer una pinturita. Bonita. Vamos a ver. Es que ya saben que esto. Quedó chico el vaso. Prometo tener otros termos. Miren nomás. Lo mejor no quedó el grisezote. Pero no me digan que no cambia. Vean la piedra como queda. Vamos a darle aquí a las orillas. Me quito esto. Darle bien a las orillas. Ahorita se las voy a mostrar. Miren. Entonces con nuestro sellador base agua. Vean la diferencia de la piedra. Perdón. Estoy aventando. Se ve muy oscura en la cámara. Pero. En la toma. Bueno. En la vida real. Aquí en perspectiva real. Es mucho menos oscura. Menos brillante. La vamos a dejar que seque también. Pero vean que padre queda. Nos da. Un aspecto bastante natural. Nuestra piedra. Gris oscura. Negra. Bueno. Negra no es. En la cámara se ve negra. Pero si la ven aquí. No es negra. Vamos a dejar que seque todo. Y les vamos a mostrar. Ahorita. Nuestro resultado final. Déjenme. La panorámica. Entonces acuérdense. Acabado sal. Sellador base agua. Piedra. Gris oscura. Sellador base agua. Con. Color integral negro. Muestra. Piedra de río. Sellador acrílico. Hay que dejarlo que seque un rato. Y. Nuestra muestra. Deslavada. Deslavada. Con grano de mármol. Cera. Entonces amigos. Mañana se las voy a mostrar. Ya para subir este video. Que ya se me está haciendo tarde. Y tengo que subir un video diario. Entonces. Aquí voy a dejar el video de hoy. Espero les haya gustado. Haya quedado claro. Ya saben. Si les gustó. Dejen like. Compartir. Suscríbanse a nuestro canal. Que vamos a seguir. Subiendo videos diarios. De todo lo que hagamos. Dándoles ejemplos. También vamos a traer densificadores. Y muchos más selladores. Porque hay más. No crean que son los únicos. Hay selladores suretanos. Hay este. Más capas de ceras. Hay. Densificadores. Hay muchísimos. Por lo pronto. Este es un breve resumen. Espero les haya gustado. Que estén muy bien. Y los dejo. Con una tomita. De nuestra piedrita. Y. Hasta la próxima. Amigos. Hasta luego.